¡Mmm! ¡Ay, estoy pinche gordo, güey! ¿Pero ya no está Adrián, ya viste? ¡A huevo! ¡Ya uno menos, güey! ¡Ya no más falta que corran ese cabrón! ¿A cuál? ¡Pinche gordo! ¡Lo odio! ¡Puta madre! Trae buen remueve, este, buena, este... Es buen cómico. ¡Velo! ¡Chopanzón! Vamos a darle el rol aquí para despedirnos, güey. ¡Órale! Vamos, vamos, vamos. Mira, aquí estamos. ¡Ah, mira! ¡Lo estoy ocupado, güey! No seas pinche impertinente. Ok, ok. Están grabando. ¿Entonces acá tampoco podemos pasar o qué onda? ¡A mí me vale madre, güey! Yo sí me meto, mira. ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda, tributrol? ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, güey! ¡Ah, Chale! ¿Por qué vas? ¿Ya estuvo? ¿Por qué? Ya me voy a la Vertis por narvarte. ¿Pasar por las doctores? Pasar por las doctores, güey. ¡Ah, mira! Aquí se hace la magia y ya viste... Aquí grababa en tu bella voz, ídolo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, mira! Es lo que tú estás diciendo. Es pinche gordo. Le odio al puto. ¡Ay! Ese cruzadito de piernas de mi ídolo. Eres el que le daba vida a nuestros programas. El que nos ayudaba con las voces y todo. Y no sé si... ¡Ay, gracias! Nada más no te ap... ¡Ponle moscas al gordo, güey! ¡Ay, mira! Sí puede hacerlo, ¿eh? ¿Qué andas haciendo tú, güey? Acá se hace el control de calidad. ¡Ah, mira! Te van a dar ahí un... De todos los programas. Si entiendes lo que te dijo, ¿no? No entendí ni madres, güey. Pero se ve bien, cabrón. Pues control de calidad... Para que ya salgan bien todos los programas. Muy bien, güey. Y ya nos vamos a la chingada. No se vayan. Otro ratito. Otro ratito. Aquí con mi chile. Sí. Hora que le den programa a mi chile. Y aquí le hacemos control de calidad al programa. Ese güey no necesita. Él es la piola. Pura calidad, güey. Pura calidad. Disculpe, maestro. Cuádrese, cabrón. ¿Cómo no hay la vez?